¿Me vas a cenar a la puerta en serio del tirón? ¿Me vas a cenar a la puerta en serio del tirón? ¿Me vas a cenar a la puerta en serio del tirón? ¿Me vas a cenar a la puerta en serio del tirón? ¿Me vas a cenar a la puerta en serio? ¿Me vas a cenar? ¿Me vas a cenar a la puerta en serio del tirón? ¿Me vas a cenar a la puerta en serio del tirón? ¿Me vas a cenar a la puerta en serio del tirón? ¿Me vas a cenar a la puerta en serio de la puerta en serio de la puerta en serio del tirón? ¿Me vas a cenar a la puerta en serio? y 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 en y y y y no se puede hacer nada voy a probar otros experimentos si hay alguien que hay si hay alguien que hay puedes dar mi radio si hay alguien que hay aquí hay alguien que hay 2,5 ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Сейчас, я думаю, выключить полностью свет остаться в этом лесу в полной темноте и ждать, пока что-нибудь не произойдет или пока мне не надоест Если ничего, то вырубаю свет выключаем есть кто-нибудь вы можете дать мне знать что-нибудь как ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunos marinos son en este país injury Uy yo está conectado aquí. ¡Vuera tútos! Uy yo está aquí. ¡Miste muñecer! ¡Volv! ¿Sabes algo? ¡Huy! ¿Qué le hacía? ¿Quién ya aquí? ¿Quién? ¿Quién ya está? El otro... Que alguien... Escribió ¿Puedes ir a la caja? ¿Puedes ir a la caja? ¿Por qué no se ve en la caja? ¿Puedes ver que no se ve en la caja? ¿Puedes ver que no se ve en la caja? ¿Puedes ver algún algún? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedes verlo? ¿Quién es? Parece. ¡Ey! Lo siento, lo siento. Un momento de que traspasó la dirección. ¿Hay alguien aquí? No me suitable es muy raro Es muy raro, parece que alguien se veía, pero en este caso no estoy seguro. Derrнулse el stacón, hubo un señal de la ración. Aquí hay algo que hay, o hay algo que hay. es luego hay un grito un grito se escucha el idioma no se ha perdido ¿Qué es lo que está pasando? Ahora voy a probar a Emi, no hay señales. ¿Quién está ahí? 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 Hay quien está ahí. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? ¡Trojo mami! ¡Esto no es un hombre! ¡Esto no es un hombre! todas las señoritas Ejúy 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 ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... ¡Dios! ¡No, ya está! Yo ahora veo a mi izquierda ...de mi lado ...prisca yo el mundo se le ocurre el mundo se ve que el muro se ve que se ve que se ve que 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 ¿Qué es lo que necesitas? ¡Suscríbete al canal! Bien, yo voy a salir de la calle. Gracias por ver el video. no era esto, es un mundo que en la ciudad, esta es un mundo que en la ciudad, es un mundo que está en América, es un mundo que está muy vio, y hay un gran descanso que no hay que se sienten en la ciudad de la ciudad y He colocado aquí, ya antes de nada, para ligerar, a la Kovegi, nuestra querida Matiudi, en este pedazo de altar. Como se escucha en la lluvia. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? He puesto la cámara esta aquí, que la tengo que encender. ¿Vale? 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 Como podéis ver, aquí colocado también el trípode, porque tengo la intención de hacer aquí, una sesión de espíritu. Voy a colocar esto aquí. ¿Vale? ¿Qué? Yo me voy a colocar aquí, ¿vale? 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 Así que te digo. Que antes, en la urbe, quien la haya visto lo sabrá, me he tropezado. Buenas noches. Llevo un rato rondando aquí, en esta casa. ¿Acaso hay alguien que quisiera comunicarse conmigo? ¿O esto ha sonado por casualidad? ¿Acaso hay alguien que quisiera comunicarse? ¿Acaso hay alguien que quisiera comunicarse conmigo? ¡Suscríbete! ¡Hostia, hostia! ¡Buenciadrón, güey! ¡Buenciadrón, cómo hará! Escuchan algo aquí, caminando, eh. ¡Y en brazo! ¡Buenciadrón, eh! ¡Hostia! ¿Estás por aquí o qué? ¡Suscríbete! ¡Vean a ver! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Buenciadrón, güey! ¡Suscríbete! ¡Vean a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 No prostito. No prostito. No prostito. para que se acceda para que se acceda porque el río es muy difícil es una especie de río que se accedió ¡Joder! ¿Podrías volver? ¿Podrías volverlo a tocar? ¡Puedo volverlo a tocar! ¡Puedo volverlo a tocar! ¡Puedo volverlo a tocar! ¡Aprar! ¡Puedo volverlo a tocar! ¡No hay lugar! ¡Puedo volverlo a tocar! ¡Suscríbete al chico! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! Hostia. No hay tiempo para que no te darme. Hostia. ¿Legasas? Hostia. Hostia. ¿Estás terminado? Hostia. 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 No hay que encontrarse el pecho. Hostia. 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 ¿Leñazo por aquí o qué, tío? De putos locos o qué? ¡Muida! Hostia. 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 Ha salido disparado para el altar. ¡Muida! Hostia. 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 Que miedo, dios mío. no 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 mansi sao mansi sao no 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 esto no me gusta no me gusta Me han cizado, tío Además, como si fuese de mandarme a callar ¡Dios mío! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Dios mío! 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 ¿Quién coño va a mandar a callar, tío? Lipa Hay alguna energía Que quiera Y yo es que Mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!